Y lamentablemente, es un caso muy parecido al de Juan Manuel. Porque esta banda estuvo detenida hace un mes. Lo mismo que le pasó a mi hijo. El 23 de marzo, la banda que mató a Juan Manuel estaba detenida. Y por un error judicial, fue alargado. Y a esta chica Rodríguez le pasó lo mismo. Esta banda en agosto estuvo detenida. Y lamentablemente, otra vez volvemos a repetir la historia. Esto es muy doloroso. Nosotros, prácticamente, no nos ven llorar. Porque las lágrimas de las víctimas no se ven. Las lágrimas de las víctimas van directamente al corazón. Yo cuando me enteré de esta noticia, me puse tan mal, tan mal, que dije, seguimos con el mismo camino. Lamentablemente, lamentablemente, tenemos poco poder. Es muy triste lo que está pasando. Son muchas las víctimas. Y lamentablemente, cuando escucho decir a los derechos humanos, se olvidan que hay humanos que también tienen derechos. Cuando escucho decir a algunos profesionales qué mal que se vive en la cárcel, yo les pregunto a ellos que vayan al cementerio y vean cómo vive Juan Manuel, cómo vive Matías Gandolfo, cómo vive Araceli Fuller, cómo vive Matías Serrón, cómo vive Matías Díaz Pera. Todos esos niños, porque eran niños, no los dejaron vivir. Yo agradezco mucho a usted, Ignacio, por toda la ayuda y le pido encarecidamente que no la deje a la familia Rodríguez sola. Así como me ayudó usted a mí, le pido que a la familia Rodríguez no la deje sola. Gracias, Ignacio, por ayudarme. Y gracias a toda la gente por colaborar. Gracias. Gracias.